La delegada de Turismo de la Junta de Andalucía, Raquel Morales, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, yo creo que como todos podéis comprobar, el Gobierno andaluz apuesta por este ayuntamiento, por esta corporación. Hemos empezado con la visita de la delegada del Gobierno ayer. Nos acompaña hoy la delegada de Turismo, que sabemos además que es su primera visita institucional y viene porque nosotros nos hemos puesto a su disposición para poder poner en marcha y la colaboración de este ayuntamiento en todo lo que tenga que ver con el desarrollo turístico, con temas de justicia, con todo lo que conlleva la delegación que ella tiene. Y al mismo tiempo, pues bueno, queremos pedirle las cosas en las que nos gustaría que colaboraran con nosotros. Tenemos proyectos pendientes muy interesantes, sobre todo desde el desarrollo del sector turístico. Y, Raquel, desde aquí te ofrecemos toda nuestra colaboración y, como bien sabes, te vamos a pedir muchísima ayuda a nivel provincial, pero también a nivel del Gobierno andaluz, porque necesitamos poner en marcha proyectos que son interesantísimos para el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad. Y creemos que estamos en un momento dulce, porque esta sintonía que hay entre el Gobierno de esta ciudad, entre el Gobierno de la Junta de Andalucía, tenemos que aprovecharla en estos cuatro años y conseguir que Linares vuelva a ser el referente que ha sido siempre en materia de desarrollo turístico, de desarrollo comercial, de desarrollo industrial. Y necesitamos al Gobierno de la Junta de Andalucía, a nuestro Gobierno autónomo y a todos sus representantes de aquí. Así es que esta va a ser una de muchas reuniones que vamos a mantener. Y empezaron ayer y vamos a continuar con todos y cada uno de los delegados o delegadas de este Gobierno andaluz, porque creo que tenemos que aprovechar de verdad el momento en el que nos encontramos ahora mismo. Quiero agradecer que hoy tengáis a bien también que esta delegada visite vuestro ayuntamiento con ese propósito que decía antes el alcalde, al que también quiero agradecerle ese respeto y esas ganas de trabajar por este municipio. Se trata de eso, se trata de hacer visitas institucionales, lo que nos hemos propuesto este nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, visitar, ya son muchos, los ayuntamientos que hemos visitado en la etapa anterior y ahora Linares merecía también esa visita institucional para poder charlar con el nuevo equipo, con la nueva corporación, de todos aquellos temas que para vosotros son importantes. En cuanto a mi área respecta, como ustedes saben, yo soy delegada de Turismo, de Regeneración, Justicia y Administración local. Siendo Turismo y Administración local quizás dos áreas que son sumamente importantes para este ayuntamiento y para esta ciudad. Creemos que Linares tiene muchísimas posibilidades, creemos que hace falta esa sintonía y ese diálogo natural, sano y cercano entre la Administración, en este caso la Junta de Andalucía y el ayuntamiento, va a ser así. No sabemos trabajar de otra manera, yo no sé trabajar de otra manera. Por tanto, en esa voluntad de diálogo y de trabajo conjunto, es el motivo de mi visita hoy, poder conocer de primera mano todos aquellos temas que afectan a mis responsabilidades en los que podemos trabajar para poder mejorar el punto de donde venimos y hacia donde vamos. Estoy completamente de acuerdo con que Linares debe ser un referente a nivel provincial, debe recuperar un espacio que ha perdido, por desgracia, y que tiene todos los mimbres y toda la capacidad del mundo, el talento y la fuerza para poder conseguirlo. Y en ello, este Gobierno de la Junta de Andalucía, y en este caso yo desde mi delegación, estamos totalmente comprometidos a trabajar no solo con este ayuntamiento, sino con los 96 restantes de la provincia de Jaén, para hacer lo que dijimos que veníamos a hacer, que era tratar de mejorar lo máximo posible nuestra tierra y las circunstancias en las que nos encontramos. Por tanto, de nuevo, mi agradecimiento. Voy a pasar todo el día, toda la mañana de hoy en Linares. Primero tenemos una visita que ya la estamos haciendo institucional aquí al ayuntamiento, donde me voy a sentar con todos los miembros del equipo de Gobierno para que puedan trasladarme todas esas cuestiones de las que hablaba Raúl, de las que hablaba el alcalde. Después iremos a una visita a la sede judicial de aquí de Linares, también para poder solucionar o tratar de solucionar algunas cuestiones y poner ese primer punto de partida, esa primera visita que también debo hacerle. Y vamos a ir al Parque de La Garza, que como ustedes saben, lo gestiona la empresa pública de turismo andaluz. Y por tanto, como entra también dentro de mis responsabilidades, y creo que el turismo, como os decía, debe de ser un puntal en esta tierra, en la provincia de Jaén, apostando mucho por un nuevo turismo y por, en fin, una serie de apuestas directas por traer crecimiento económico a la tierra. Creemos que esa visita es también muy oportuna. Por tanto, de nuevo y concluyo y finalizo mi agradecimiento más sincero a toda la corporación. También mi deseo de que sea una legislatura muy productiva y con un sello muy cercano, muy humano y muy, digamos, en este sentido abierto a la sociedad, que creo que es importante también por parte de los gobiernos, y mi mano tendida para que esta sea la primera de muchas visitas en esa cercanía que también la Junta de Andalucía quiere tener con todos los municipios de Jaén. Bueno, yo en primer lugar traía, luego lo valoraremos también cuando acabe la reunión, pero van a empezar a salir unas subvenciones específicas para el área de turismo. En concreto hay unas muy interesantes de turismo interior, que creemos que en esta provincia de Jaén van a ser un revulsivo, pueden suponer una ayuda importante y una apuesta directa por ese turismo. Por tanto, venía ya a explicarles un poco también cómo van esas subvenciones, los plazos, cuáles son los requisitos, para que también Linares tenga oportunidades. En cualquier caso, en los juzgados es una primera visita institucional. Es cierto que ya hemos mantenido contacto, tanto con la magistrada como fiscal, pero procede visitar las instalaciones y creo que es mi responsabilidad ir por todas las sedes judiciales recogiendo todas las demandas que tenían. En concreto, como ustedes saben, una de las demandas que tenían en muchas sedes judiciales era la falta de recursos humanos y ya en este mes de junio hay un nuevo tramitador, 12 tramitadores en el conjunto de la provincia y Linares ya tiene el suyo también. Por tanto, ahí llevamos ya un avance. Espero que también haya una reunión de trabajo, que la habrá sin duda. Y en La Garza es una visita institucional también, en este caso un enclave que gestiona Turismo Andaluz, como decía, y que también tendremos que sentarnos con su director para que podamos ver cómo mejorar ese turismo que sin duda necesita Linares y necesita el conjunto de la provincia. Gracias por ver el video.